Salmón ahumado con caviar, agnolotti con trufa negra, estatuillas de chocolate doradas, al frente de la cocina de los Oscar por 25 años está el chef australiano Wolfgang Pack, quien conoce a la perfección los gustos de las estrellas que se juntan en la noche más importante de ahí, ha sido maravilloso, dijo Pack al recibir a la AFP en la propia cocina que el domingo encenderá sus fogones para la gran fiesta del cine, recuerdo la primera vez que los hice, fue en el centro, de Los Ángeles, en el Street Auditorium. Construimos una cocina en el estacionamiento, estaba lloviendo, había mucho viento, fue muy difícil, siguió, ahora tenemos dos cocinas de altísima calidad, lo que lo hace mucho más fácil, celebró el chef austro estadounidense de 69 años. Pack está al frente de un imperio, gourmet, con docenas de restaurantes en todo el mundo, de Berbelí Hills a Las Vegas, de Singapur a Gran Bretaña. A lo largo de los años, Pack ha desarrollado, clásicos que son un éxito con los 1500 invitados al Gobernors Ball, la fiesta que organiza la Academia del Cine de Estados Unidos después de la ceremonia de los premios más prestigiosos de la industria, uno de nuestros platos tradicionales, o un crujiente pan plano con creme fresca, crema fresca, salmón ahumado y caviar. El pan está cortado en forma de Oscar y hacemos 3500 de ellos, así que ya se imaginarán, es mucho salmón ahumado. Concretamente, 204 kilos. El menú de los Oscar Enter los 60 platos que componen el menú, hay creaciones actuales como las codornices fritas al estilo Nashville, inspiradas en una receta tradicional del sur de Estados Unidos, o los Agnolotis, una especie de ravioli, con guisantes condimentados con trufas negras. A la gente le encanta el olor de las trufas, hacemos miles y huele por todo el comedor, indicó el cocinero, familiarizado con los platos de televisión. Las trufas negras 16 kilos, el aceite de oliva, casi 8 litros, el pimiento de Speletti y el champán, casi 1400 botellas de Piper Hitsiek, vienen directamente de Francia, donde el cocinero estudió en uno de los restaurantes más prestigiosos antes de emigrar a Estados Unidos. El caviar, 15 kilos, será estadounidense y el jamón ibérico, 5 pacas, de España, sin mencionar la carne japonesa Waiju, la industria del cine es mundial. Hay películas en Francia, Italia, Inglaterra y ahora en México es muy fuerte, tienen, Roma, la cinta de Alfonso Cuarón, nominada en 10 categorías y entre las favoritas a llevarse el premio de mejor película, el más importante de la noche, y Nuestra Cocina Continuó tiene mucho de eso. Tenemos influencia de Asia, Italia, Francia, como por ejemplo tenemos una Lox de Medgrillet, Lubina a la parrilla, como en Francia, en total, todo el menú incluye 16.000 porciones individuales, con versiones veganas y sin gluten para quienes así lo gusten. Para servir a las estrellas PAC cuenta con 200 empleados en las cocinas y 850 camareros, supervisados por 10mayordomos.nl ¡Gracias! ¡Gracias!